Hola, ¿qué tal mi gente? Les saluda Ángel Villa Gómez, periodista ecuatoriano residente en Nueva York y hoy pues estoy muy contento porque les voy a anunciar mi nuevo proyecto que se llama El fútbol es para todos. Como ustedes saben, hace ocho años empecé uno de los proyectos más importantes en mi vida personal que fue crear la Fundación Ángel Villa Gómez, con la cual he tenido la bendición de poder ayudar a cientos de niños que padecen de cáncer en mi natal Manaví, Ecuador y asimismo también hemos creado decenas de pequeños negocios a familias de bajos recursos quienes hoy en día usan estos negocios como sustentos desde sus casas para apoyar a todos sus familiares y ahora pues se suma El fútbol es para todos en donde yo me comprometo a partir del día de hoy a una gran recolecta señores de pupos, balones, uniformes, canilleras, medias y todo lo que necesita un niño y un joven para poder jugar fútbol libremente y divertirse en uno de los deportes más lindos del mundo y así también contribuir a que se mantengan alejados de los vicios, de las drogas, de los problemas, de las calles y puedan disfrutar sanamente este hermoso deporte llamado fútbol. Así que arrancamos con este gran proyecto y espero contar con todos ustedes más adelante. Les comento también que ya tuve la oportunidad de hablar y reunirme con el encargado aquí de Union City Midtown Athletic Complex que es pues donde juegan todos los equipos de Union City. Gracias al alcalde también Brian Stack, gracias a José, gracias a Lucio el comisionado, todos ellos que han dicho presente a este gran proyecto y juntos aquí todos nos hemos comprometido el día de hoy después de una pequeña reunión en darle marcha a este proyecto y empezar esa gran recolecta la cual tengo como meta llevar la primera entrega en diciembre a Manaví, Ecuador. Así que muchas gracias. Esto arrancamos en Manaví pero la idea es llevarlo en todo el país y así mismo también hacer algo internacional para que otros niños de otros países también puedan disfrutar de este bello deporte llamado fútbol. Así que muchas gracias, los mantendré informados más adelante de cómo ustedes también pueden unirse a este nuevo proyecto llamado El Fútbol es para Todos.